¡Hola, hola mis asitas! Espero que se encuentren súper bien y estén teniendo un día muy bendecido y lleno de muchas buenas vibras, positivismo y todo lo demás. Ustedes se merecen lo mejor de este mundo. Y por acá contándoles que todos nos encontramos muy bien, gracias a Dios. Y vean, me arreglé el pelo. Sé que muchas estarán felices y todo porque es que... ¡Ay! Me encanta andar el pelo súper abundante y planchármelo porque esta vez me lo planché. Quería ver qué tan largo lo tenía para la última vez que me lo corté. Y ahí va el pobre creciendo y todo lo demás, ¿verdad? Hoy mi hermanita le tocó ir al colegio. No está presencial todavía, no están yendo. Pero hoy le tocó una exposición. Se fue súper temprano, desayunó. Y gracias a Dios, vean cómo son las cosas. Me arreglé el pelo. Lavo mi ropa ayer y comenzó a llover, ¿verdad? Entonces, salí hecho un pique de la casa, mis amores. Y salir hecho un pique significa que salí corriendo súper rápido. Y fui atrás de la ropa ahí atrás. Dentro de un rato la voy a ir a aguinar porque todavía no la hay aguinar. Sí, pero ya voy a ir. Eso, hoy toca limpieza. Así que las voy a motivar el día de hoy que se pongan a limpiar conmigo. Llámala princesita de mamá. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, hola suacitos. Hola suacitos. Anda el pelo suelto porque... Bañar, cambiar, súper bella, guapísima. Ay, disculpen que no me están viendo. Y dentro de un rato la voy a poner nomás que ahorita vamos a desayunar. Y se me van corriendo. ¿A dónde vas? Le puse una vincha. No crean que la deje así nomás. Y yo sé que a ustedes les encanta ver al Maylen así. Con su afro. Le puse una vincha pero a ella no le gusta. Vincha, no le gusta nada en su cabeza. La única manera como ella puede estar peinada es... Los ganchitos. Sí, solo con los ganchitos. Y pero como les estaba diciendo... Ya que el Maylen hizo el sonido de alarma. Mamá, sácame de aquí. Quiero ir a jugar allá. Quiero ir a hacer relajo allá. Motívense el día de hoy. Porque vamos a limpiar. Y no me vayan a venir a escribir en los comentarios. Sheila, yo te estoy viendo. Aquí con algo, picando algo. Un juguito. Mientras vos estás diva y limpiando. No me vayan a escribir esas cosas. ¡Pero, Maylen! Porque hoy lo que toca es muchísimas cosas que hacer. Hay uno, mis amores, lo que es un riquísimo ator de avena. Y estas galletas que se llaman rositas. No les había mostrado la pequeña compra que se hizo. Ya escucharon al Maylen. Aquí están los que son fresas, mis amores. Que últimamente estoy viendo que dicen que duran más cuando uno las pone en un envase de vidrio. Acá tenemos lo que son galletitas de arroz. Y les cuento que una vez hice un pastel de arroz que me quedó para chuparse los dedos. Acá tenemos plátanos, habichuelas y aceite vegetal. Por acá una sección de churros. Porque últimamente hemos estado haciendo lo que son unos snacks. De una combinación de los tres en un solo platito muy pequeño, ¿verdad? En pequeñas porciones, pero aquí llaman lo que son los chetos, chetos, chetos. Por acá tenemos estas galletas que son súper ricas. Una de nuestras favoritas. Y bululo. Uy. O pan simple. Sí. Súper delicioso, fresco. No está crujiente, está suavecito. Ay, Dios mío. Por acá están lo que son los huevos. El cartón grande de huevos. Y con flex nesquik. Que cuando mi cuñado Fernando estaba aquí, era uno de sus favoritos. Y pues nosotros ahorita nos animamos a comprar lo que es cereal de chocolate. Como él dice, una sobredosis de azúcar. Por acá tenemos lo que son frijoles. Y miren, es una vergüenza para mí, la verdad, mostrarles esto. Porque ustedes vieron que el otro día compré lo que son frijoles para hervir. Todavía no los he hecho. Pero en los almuerzos no puede faltar lo que es el frijol. Y pues, están un poquito congelados. Pero ahorita me voy a poner a descongelarlos para el almuerzo del día de hoy. Por acá tenemos lo que es quesillo. Que todavía tenemos algo pendiente que ya les estaré mostrando. Y una bolsita de harina. Porque ya les dije que para cualquier cosa que no sea solo baleada, se puede estar utilizando. Y esta es la pequeña compra. Para el almuerzo del día de hoy, acá estoy preparando lo que son unas papas cortadas en rodajas con quesillo. Primero la puse a hervir a término medio. No las quería tan blanditas porque ahorita las voy a poner en el horno. Solo que le estoy echando quesillo. Un poquito de margarina derretida. Y perejil. Y así es como queda. Ahorita lo voy a poner en el horno a 350 grados por 5 o 10 minutos. Y ahorita voy a comenzar a hacer lo que es el arroz precocido. El primer ingrediente le voy a echar lo que es la mitad de una barra de margarina. Y un chin de aceite. Esto lo hago para que la margarina no se queme. Y nunca puede faltar lo que es la pasta de ajo para que le dé ese sabor tan riquísimo a la comida. Miren huele súper delicioso y ahorita le voy a echar lo que son los vegetales. Y para el arroz con vegetales necesito y necesitaba lo que es maíz. Y la única lata que había aquí en casa es esta jumbo. Y me tocó abrirla a capela mis amores porque el otro día que andábamos en la mundial mire una herramienta. Sí, una de esas que para abrir latas, pues no la traje. Y hoy que la necesito, habiendo ido unos días antes, pues ya les contaré. Pero bueno, la abrí con el cuchillo. Y como es demasiado y no la puedo dejar así porque se va a arruinar. Entonces acá tengo lo que son las bolsitas de topoillos. Sí, vamos a hacer un invento. Las voy a estar almacenando aquí en la refri. Para que no se arruinen. Y por acá ya tengo lo que es el maíz en las bolsas mis amores. Ahorita lo voy a ir a poner en el congelador. Así individuales para cuando necesite uno. Pues solo lo saco y lo utilizo para echárselo ya a lo que sea el arroz o cualquier otra cosa que se vaya a hacer. Y por acá ya tenemos lo que es el arroz totalmente listo. Se ve súper delicioso. Tiene habichuelas, zanahoria, cebolla y maíz. Que ya vieron qué es lo que estuve haciendo con él, por cierto. Por acá tenemos un rico y delicioso pollo frito. Ay, una de las especialidades de la casa, les soy muy muy honesta. Acá están los frijolitos, condimentados también. Una rica salsita. Y lo que les estuve mostrando de primero. Lo que son estas papas cortadas en rodajas con un poquito de quesillo. Y perejil. Se ve súper delicioso. Por acá tengo estos platos porque va a venir mi hermano y su compañero a almorzar. Pero en dado caso de que no tengan mucho tiempo porque también tienen otras cosas que hacer. Tengo los platos aquí ya listos y preparados para que ellos se puedan llevar el almuerzo al trabajo. Así que si ustedes van a almorzar algo ahorita, mis amores, buen provecho. Miren quién ya llegó. Chale que hay un montón de bolsas y todo eso que traes, hermanita. Ay, está cansadita. ¿Cómo te fue? Y ya. Y ya, exposición de tejas que te traes ahí. Dame la bolsa. No, no, por medio de espalda. Jesús. Yo no sabía que te habías llevado todo eso. Es como vos cuando estabas embarazada, andas así todo el tiempo. Ey, no me andes remedando, ¿viste? Que eso es privado. ¿Cómo te fue? Pues bien. Me salió bien las presentaciones, así que... ¿Ya libró ahí entonces? Creo. ¿O tenés clases ahorita llegando? No sé. Ojalá que no. Ojalá que no. El Miley se durmió de tanto estar esperándote. Y adivina qué. ¿El almuerzo está listo? Bueno, pues porque no he comido. Pues bueno, vean, mis amores. Trajo estas bolsas. Y es... Déjala ahí, déjala ahí en la silla. Y ese montón de tejas, ¿por qué te las llevaste? Ah, porque nos tocó una presentación sobre... Este... La zona sur de Honduras. Ah... ¿Y el material didáctico? Ya la terminé. ¿Ya la terminaste también? La mantea es una semana. Ah, ok. Bueno, pues... Ya les digo. Llegó temprano. Pero ojalá, mis amores, ojalá y no tenga clases. Miren. Yo dormía el Miley y me fui a poner la cola. Porque no aguanto nada. Eso anda con el pelo suelto. Ah, 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 ah. Hace calor y además anda un manga larga. Entonces, pues me lo fui a amarrar y me puse mi colita. Que ya tiempo no me la pongo tan bien. Y, pues... Ahorita sí voy a empezar a hacer todo lo que tengo que hacer. El Miley ya está dormido un ratito. Miren. Mi hermanita ya está colgando lo que son las tejas en su lugar. Como que nada pasó. Así. Ni más, ni menos. ¿Me das la bolsa y no me decís qué es lo que hay ahí? Yo había dicho lichas y tamaritos. Hermana, yo no te había escuchado. Jesús. Ahí están. Te lo pongo. Claro. Es que ni lo tienes que decir, mis amores. Vean. Lichas. Rambután. Ajá. Este. Yo sabía que había otro nombre nomás que yo no me acordaba, la verdad. Tienen tres nombres en total. Lichas, peludas y rambután. Ajá. Y si esto tiene algún otro nombre en donde ustedes están. Me encantaría que me lo dejan en la cajita de comentarios. Pero yo estoy enamorada de esas tejas también. Así que colgadas porque yo las quiero volver a ver ahí. Ajá. Este es el baile que hace el mar cuando está feliz. Jajaja. 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 Y les hablé de mi ropa esta mañana, ¿verdad? Bueno, ya está lloviendo, pero terminé de limpiar lo que es la cocina, no había la verdad mucho que hacer porque hace un par de días limpié lo que son los gabinetes, todo, 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 todito y lo dejé por donde pasa mi mamá, no donde pasa la suegra, porque ustedes saben que por donde pasa la suegra es por encimita y por donde pasa mi mamá es limpieza extrema. Por acá está este pinito que es una de las decoraciones de navidad que hicimos el año pasado y hicimos varias de estas en color plateado, dorado, rosado y azul. Este año todavía seguimos pensando qué es lo que vamos a hacer con la decoración, así que a medida que vaya pasando los días vamos a ir pensando y viendo manualidades. Ahorita voy a limpiar lo que es la mesa con este aceite rojo. Por acá está la mesa, mis amores, que todavía no la he limpiado, pero ahorita me voy a poner en ello porque estaba barriendo, estaba moqueando, el Maylin ya está con la tía en el cuarto, pero solo voy a hacer esto súper rapidito para que ella se venga para acá. Las tres sanas que estaba doblando son estas que son de mi cuarto. Ya lo que es la ropa pues todavía está mojada ahí atrás, pero no importa, se va a sacar de aquí a más tarde o mañana porque la puse en un lugar donde no cae agua. ¡Suscríbete! 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 Terminé de limpiar ahí adentro, mis amores, pero me vine para acá afuera para ver la lluvia caer, como dice la canción. Sí, me encanta lo que es este clima. Se sabe que estamos en octubre, en noviembre, en noviembre, yo a mí siempre la lengua se me traba. Yo siento y pienso que estoy diciendo la palabra correcta y completa, pero cuando yo escucho el audio, cuando yo me ponga a editar, yo escucho que la palabra quedó entrecortada. Sheila. Pero bueno, miren. Sonido de los pájaros, sonido de construcción, ahorita sonido de lluvia, sonido de carros andando por la calle principal. Perfecto. Y por acá tengo las plantas todavía que no han sido sembradas y esta cada día se pone más hermosa. Así lo que son las florecitas blancas que me encantan. Y el detalle es que no sé dónde la voy a sembrar aún. Supuestamente mi mamá la quiere cerca o al lado de esta, porque lo que ella quiere hacer es un arco. Entonces pues tengo que esperar a que ella llegue para saber dónde se va a sembrar. Y está súper bella y súper hermosa. Y eso que solo es un palito, pero vean qué bella está las flores. Es que la verdad es que se esparcen. Y a esto hay que ponerle una cahuilla para que crezca así derecho para arriba. Pero acá están todavía. Estoy hablando de los clientelos en iglesia a las chcoras en la ciudad de la ciudad. Y este es el aperitivo, mis amores, lo que es un smoothie de fresa, banana, vainilla y leche. Ahorita voy a sacar otro vaso por acá porque llegó visita y acompañándolo con estas galletitas de arroz que les mostré esta mañana. Como les estaba diciendo, mis amores, llegó Papá Pahino a visitar al Mailing. Entonces, como me dijo que solo la viene a ver a ella, yo me vine para acá al cuarto a platicar un poquito con ustedes. Y despacio les cuento que esta semana la he sentido súper larga debido a que mi hermana se ha encontrado de aniversario. Ahorita el 12 de octubre, que este es el mes de ella, ese fue el día que ella viajó hacia Madrid hace cinco años atrás. Y les quiero contar que el día que ella, cuando ella me contó de su viaje, yo lo único que le dije a ella, te va a ir bien. Te voy a extrañar, pero es por tu bien y te va a ir bien. Esas fueron las palabras que yo le dije a ella. El día que yo fui a despedirme de ella al aeropuerto, quiero contarles, ya que yo les cuento un poquito de todo. Yo no podía verla ese día, no tenía mucho tiempo de vivir en San Pedro Sola, entonces no conocía la ruta, ya me había perdido varias veces en el centro y cositas así. Que son de San Pedro, La Lima, Progreso, Cortés, los que me ven en estos vlogs saben que es un trayecto súper largo. No tenía taxista de confianza, no tenía absolutamente a nadie a ella que me hiciera el favor de ir a despedirme de mi hermana al aeropuerto. Entonces, hablé con un súper buen amigo que trabaja en el aeropuerto, que ese día lo tenía libre y me hizo el favor de ir por mí para yo despedirme de mi hermana. Y les cuento que en el aeropuerto, cuando Mar llegó, yo llegué más primero que ella. Ella llegó como que el aeropuerto era de ella. Como que, eh, llegué yo. Cualquier resplando llegó de amarillo también, amarillo pollito, amarillo del que yo gobierno todo. Amarillo vida. Y yo me recuerdo muy bien de que le faltaban 30 minutos para despegar al avión la muchachita. Llegó súper tarde. Después que le hicieron el check-in a todo su maleta y todo, ella dijo, ya es hora. Les cuento que yo no lloré. Yo lloré una vez que ella ya había dado la vuelta y ella se había ido. Porque yo quería ser fuerte por ella y ella tampoco estaba llorando. Entonces yo no quería llorar como que para qué iba a llorar. Ahí, ah, ¿eh? ¿Os imaginan, verdad? Cuando ella iba subiendo las gradas, su pasarela, que medio grave. Y ahorita que me fijo está súper pixeleado. Pero quería tener algo de recuerdo del día que ella se fue. Nada. Yo le dije a ella que cuando llegues allá, por el amor de Dios, escribime o llamame y decirme, hermana, ya estoy aquí. Le di un abrazo súper fuerte. En ese abrazo, ella me dijo, hermana, voy y vengo. Vos no te preocupes. Mejor me río. Y sí, le di las bendiciones. Le dije lo mucho que la amaba. Lo muy orgullosa que estaba de ella. Y estoy de ella. Y de que le iba a ir súper bien. Por acá, vean, tengo todavía, ella guardó su ticket cuando, de su vuelo. Y nosotros acá guardamos lo que es el recibo. Porque fue como una agencia de viajes que ella viajó. Por acá tengo lo que es el recibo del boleto de ella. Que mi mamá lo conserva. Ya está todo machucaíto, ah, pero todavía está vivo. De allá, para este año, siempre hemos ido de testamento. Siempre hemos ido de llamadas, audios, videollamadas. Siempre hemos ido de palabras de aliento. Tanto para ti como para mí. Cada vez que yo la siento así súper triste. Veo que ella se pierde un par de días. No llama, no se comunica. Es porque sé que ella está triste. Porque está lejos de la familia. Porque como ustedes saben, nosotros no tenemos familia allá. Estoy muy orgullosa de ti. Soy tan afortunada de tener la hermana que yo tengo. Una mujer súper trabajadora. Una mujer súper luchadora. Una mujer que no le dice no a ningún reto. Miren, si yo le describiera cómo es mi hermana. Solo me basaría con una mujer con un corazón grande. Es lo único que yo les puedo decir de la hermana que Dios me dio a mí. Estoy súper orgullosa de ella. Vuelvo y se lo repito. Y siempre se lo digo a ella. Y dale que tú puedes, tú puedes. Súper guerrera. Ustedes la ven muy fuerte. Porque realmente es muy fuerte. Pero con un corazón muy noble. Muy grande. Y una mujer muy sentimental. Entonces, este año. Ella me dijo, mira hermana. Abrí tu canal. Es que yo, yo no puedo olvidar de ese día. El Miley cumplió años el año pasado. Lloramos muchísimo. Marifer estaba cumpliendo años. Nosotros no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Y ahí comenzó el primer vlog. Sin nosotros darnos cuenta por acá. Entonces le hicimos lo que es la fiesta sorpresa a Marifer. Y como que la venimos terapiando hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y entonces me dice, mira hermana. Abrí tu canal y que no sé qué. Bueno. Para las que no saben. Mi mamá hizo un vlog. Donde ella dio unas palabras. Que salieron de muy adentro de su corazón. Como siempre. De que ella quería ver a sus tres nietas juntas. Este año. Y fue en abril. O a principios de mayo. El punto es. Que. Mi mamá. Dice eso en el vlog. Mar lo ve. Mar dice. Yo ya me tengo que ir para Honduras. Yo hice algo súper bonito y especial. Que ya van a estar viendo ustedes. Y les quiero contar que este año. Ya que mi hermana se encuentra en aniversario. Ya este año. Como que. Yo no dio regalos más grandes. Que es volverla a ver. Abrazarlas. Conocer a Marifer. Conocer a mi cuñado. Pasar tiempo en familia. Mi papá también estaba aquí. Todos estábamos reunidos. Todos estábamos juntos. Y eso fue. Lo mejor. Que nos pudo pasar este año. Y súper increíble. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos muy felices por ella. Ella lo sabe. Y este año no fue de mensajes tristes o mensajes de ánimos. Yo siempre le hago lo que es un video o una foto. Y pues este año. Pues decidí ese día no escribirle. Pero aún así. Mar cuando llega esta fecha. Ella se pone muy sentimental y desaparece. No totalmente. Pero en toda la semana no llama. Pero si te escribe. Te pregunta cómo estás. Sube contenido. Porque ella. Ustedes son su familia también. Entonces ella siempre está subiendo constantemente vlogs. Hice algo súper bonito. Desde el día que ella se fue. Hasta la actualidad casi. Y espero que les guste. Y que a ella también le guste. Así que lo estarán viendo a continuación. Y lo único que me queda decir. Es que hermana te amo muchísimo. Sos un gran ejemplo a seguir para mí. Lo ha sido desde que yo soy pequeña. Siempre te lo digo. Siempre cuando nos escribíamos cartitas. O me hacías un desayuno sorpresa. O yo te hacía un desayuno sorpresa. Cuando estábamos aquí en casa. Yo siempre te decía. Que eres mi ejemplo. Que estoy súper orgullosa de ti. Que te amo muchísimo. Que eres la mejor hermana del mundo. Nosotros sabemos todo lo que nosotras nos decíamos. Y nos decimos al sol de hoy. Ahora que nosotras somos mamás. Nos sentimos más unidas que nunca. Y espero que el siguiente videoclip te guste. Recuerden mis amores. Que los sueños se hacen realidad. Algunos van a paso de tortuga. Otros van súper rápido. Pero al final. Los sueños se hacen realidad. A llorar te he dicho. A llorar te he dicho. Gracias por ver el video. 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 Gracias.